Si no le quiere hablar a alguien, camina dos cuadros y ya no va. Porque yo nunca he visto, usted ha visto que por ejemplo se voltea un bus en Afganistán y siempre hay un colombiano. Nunca he visto que un uruguayo... ¿Qué fue el que lo volteó? Que fue el que iba manejando. Pero nunca he visto que un uruguayo en algo. No, no he visto. Si habrá un colombiano en Afganistán. Debe haber, debe haber seis o siete. Alquilando fusiles. Y cagándola, eso estoy seguro. Cagándola con un pagadiario. Ah, no, algo bueno no está haciendo allá. No se fue a pacificar. No tiene un pagadiario o una fábrica de arepas. O un pagadiario en Afganistán. A ver, Harry. Yo le digo quién va y cobra. Ve, don... Con la cara tulivita. Don Ali. Don Abdul, don Abdul. Está con una buena duda. ¿Quién me mató a empujar? No le voy a pagar. Venga, abráseme. Se ha colgado tres meses con este tapete.